Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que me estés escuchando. Soy Maribel Zambrano y vamos a explicarte en este tutorial de cómo acortar tu link de afiliado. Nosotros nos vamos a dirigir aquí en la plataforma de Builderam. Si queremos acortar los links, lo que yo te aconsejo es que te vayas al panel de Builderam donde dice afiliados. Tienes un menú, vas a la parte de afiliados. En el lado izquierdo te va a aparecer embudos de Builderam. Aquí donde dice embudos de Builderam, que es la plataforma con la que estamos trabajando para poder crear nuestros negocios, ya sea las webs, los embudos, webinar, etcétera, etcétera. Pues si yo quiero compartirlas, sé que al compartir mis enlaces yo puedo comisionar ese 100%, pero yo voy a cortarlos para que no me salgan muy largo. Entonces aquí dice embudo de Builderam en el lado izquierdo. Yo le voy a dar a cortar el enlace, ¿ok? Y os voy a poner un simple ejemplo. Si yo voy a coger un link, que yo quiero compartir ya sea el de la versión gratis de los 14 días o ya sea el plan de 69, yo sé que a mí la plataforma, porque trabajamos con una herramienta que es de afiliación, me comisiona los 69. Si yo vendo un plan de 199, me comisiona los 199. Pero yo no quiero mandarle, por ejemplo, en este caso, aquí yo tengo el enlace, por ejemplo, del plan premium o ya sea el de 14 días, lo vemos. El enlace que está aquí en esta plataforma, aquí donde vemos plan premium, ya. Yo lo tengo con mi, dice, con mi club 10, que es mi dominio, ¿vale? Pero en tu caso te va a salir más largo. Porque no tienes conectado un dominio, pero no hace falta que conectes el dominio, porque ya Builderam de por sí te da el dominio para los embudos. Pero yo en mi caso compré el dominio porque quería utilizarlo solo para los embudos, ¿vale? Si tú quieres hacerlo, mírate el tutorial para que veas cómo se conecta el dominio para que salga, pues, tu dominio con tus links. En este caso, mi dominio se llama club 10. Si vosotros veis, este es un subdominio, ¿vale? Porque yo ya tengo conectado el dominio con el principal, que sería, vamos a ver, tiene que estar por aquí, ¿vale? Entonces, todo esto es un subdominio, lo que tú ves aquí, pero esto está conectado con todos los links del sistema de afiliado. Entonces, si yo lo que quiero es acortar, vamos a suponer que yo voy a compartir este link de 14 días, le doy a copiar en el lado derecho, donde dice SSL activo, y me voy a ir aquí a la parte de arriba, le doy aquí a elegir, tengo un panel aquí donde dice que yo lo puedo coger en euros o en dólares, yo siempre lo cojo en dólares, ¿vale? Para que se lo cobren en dólares, aunque pague en euros, yo siempre lo cojo. Si quieres mandárselo en euros, pues, de una vez le mandas en euros, ¿ok? O en la moneda que esté en tu país, en Brasil. Por ejemplo, yo le mando en dólares, cojo mi, si te das cuenta, HTTP, Club 10. Este es mi dominio principal, pero aquí abajo ya están conectados los subdominios. Entonces, en el subdominio es más larguito, ¿vale? Entonces, vamos a suponer que yo voy a compartir el de premio. Yo le doy a copiar, ¿vale? Y me voy a ir aquí en el panel, en la parte donde dice generador de enlaces. Doy el despliegue y aquí donde dice embudo mágico, whatsapp, telengra, acortar url, aquí le doy donde dice acortar url, ¿ok? Entonces, donde está diciendo acortar url, yo puedo pegar mi url perfectamente, ¿lo ves? Crea tu url, ¿vale? Le voy a dar a traducir, ¿vale? Crear url corta, ¿vale? Ingresa la url larga. Le das a pegar, ¿ok? Y ya la corta. Entonces, se te va a ir al panel izquierdo, ¿vale? Aquí lo ves, dice premium. Ahora, si tú lo que quieres es ponerle el nombre para saber que este es el plan premium, tú aquí puedes hacer una copia o aquí puedes poner, por ejemplo, el nombre de la url. Puedes ponerle un título. Por ejemplo, yo le voy a poner plan premium, ¿vale? Plan premium, para yo tener la mano. ¿Qué te aconsejo yo? ¿Vale? Si ves aquí, tienes el plan premium, le das a salvar, ¿vale? Y ya lo tienes aquí. Si tú lo que quieres es copiar esta url, le das a copiar, ¿vale? Yo te aconsejo que esta url la guardes en algún Word, en algún documento, o yo utilizo también los tableros de trello y ahí pongo link de plataforma y lo pegas y lo tienes todo en orden, ¿vale? Entonces, es muy importante que tú sepas que de esta manera puedes copiar tanto los links de afiliados como cualquier enlace que sea largo. Entonces, esto te va a dar a que si tú vas a prospectar a alguien, no vea demasiado largo esa url y que no crea que es un virus tu prospecto, que diga esta url es muy larga, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante que tú, esta url, ya verás que es más cortita, me voy a ir al navegador, le doy a pegar y mira lo cortita que se quedó, ¿vale? Es muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque así puedes crear un copy donde tú le pegas esa url más corta. Guárdala en un documento, te lo vuelvo a decir, y así, pues, si tú haces una estrategia de un taller de tres días, de un reto de perder peso, de un reto de aprender marketing digital, etcétera, etcétera, si tienes la clase una y tú creas unos enlaces personalizados y son muy largos, también los puedes acortar en la plataforma. Lo que sí que te aconsejo es que lo pongas en un documento Word o en la plataforma de Trello y hagas un tablerito y vayas guardando tus links, ¿ok? Bueno, espero, pues, que puedas utilizar este acortamiento de poder acortar los links, que utilices la plataforma también para que puedas acortar los links, y pues nos vemos en el próximo tutorial. Ya sabes que en esta parte tienes todos los enlaces de tanto la versión gratuita como de los planes, ¿vale? Como del checkout, para que tú tengas tus enlaces de afiliados y sabes que si entras en la versión gratis, tienes unos cursos paso a paso también que les damos a las personas, pues, que entran en nuestro equipo. Pero también las personas que ya compran un plan tienen la academia, que se lo damos de bono. Así que espero que sigan los tutoriales paso a paso, que no te pierdas ni uno, y de esta manera es como aportamos los links y nos vemos en el próximo tutorial. Un saludo muy grande. Besos, 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 besos y mucho éxito. Se despide Maribel Zambrano de Emprendedores Internacionales. Bye bye.